Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo la crítica de Múltiple, la nueva película de Shyamalan que la verdad es que está bastante bien, así que paso ahora a deciros lo que pienso de ella y un breve análisis sobre la película, como siempre sin spoilers, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! favoritos ni mucho menos. La última película que me gustó fue La Visita, pero la anterior película que me gustó de él fue El Protegido del año 2000, así que fijaos si hace tiempo que de este director no me llama o me cautiva nada de lo que hace. Sin embargo, con múltiple creo que me debo quitar el sombrero ante él porque es una de sus grandes películas. Voy a empezar hablando un poco de la trama a rasgos generales, obviamente, sin contar ningún spoiler. Creo que es una trama muy lineal que nos cuenta poco a poco lo que va ocurriendo. El hecho de que James y su personaje Kevin tengan 23 personalidades le da muchos matices. El problema es que no se muestran las 23 personalidades como se nos ha vendido en el tráiler. Pero bueno, las personalidades que se nos presentan están bastante bien y son las necesarias para llevar a cabo esta trama. Luego hablaré un poco más de los personajes. La trama, por ejemplo, de una de las secuestradas, Casey, interpretada por Anya Taylor-Joy, creo que también es muy buena. Además, a través de flashbacks nos cuentan un poco sobre su vida para entender un poco más el final y el porqué de ese final que veremos en la conclusión de la película. Yo creo que está todo muy bien hilado y que es una película, en mi opinión, va de más a menos. También tenemos las escenas en las que acude Kevin a terapia. Y bueno, ahí podemos entender o intentar entender un poco más al personaje. Es un poco confusa o puede ser liosa si no estás atento porque la verdad es que cuando empiezan a salir las diferentes personalidades prácticamente a la vez puede confundir. También hay una sesión de terapia en especial que cuenta varias cosas y que también puede ser liosa. Pero ya digo, si estás atento a la película y sobre todo te interesa lo que te están contando, que en este caso es así, no habrá ningún problema para entenderla. Vamos a hablar un poco de los personajes. Destaco tres de los personajes que vemos en pantalla. El primero, obviamente, es el de James. Creo que es uno de sus mejores personajes. Cómo interpreta a las 23 personalidades, cómo les da esa diferencia de caracteres a todas ellas. Es un monstruo esta interpretación, de verdad lo digo. Me ha parecido sorprendente y sin duda es lo mejor de esta película. Sin duda alguna, vamos. Después destacaría también a Anya Taylor-Joy que creo que va a tener una buena carrera en esto del cine. Yo la descubrí en la película La Bruja, una película que a mí personalmente también me gusta mucho. Y es la segunda que más destaca después de James porque además tiene más protagonismo. Pero creo que es una buena actriz y que nos puede dar mucho más. Su personaje de Casey esconde muchas cosas, pero durante la trama nos lo va contando y es bastante interesante. Y otro de los personajes que destaca es Betty Buckley, que es la terapeuta de Kevin, la que intenta ayudarle con su problema de múltiples personalidades. Es un personaje bastante guay a la actriz. Seguramente la recordéis porque ha participado en Carrie, de Brian de Palma, interpretó a Miss Collins, que era la profesora de gimnasia de Carrie. Y la verdad es que es un personaje bastante guay. Nos ayuda un poco a comprender el personaje de Kevin y sus múltiples personalidades. Pero es un personaje muy secundario, aunque es de los que más destacan obviamente. Como sabéis por el tráiler son tres las chicas que están secuestradas, pero las otras dos la verdad es que ni pinchan ni cortan mucho. Están ahí porque tienen que estar y ya está. Los verdaderos, ambos, los protagonistas de esta película son sobre todo James, que es el principal. Y luego Anya y Betty, que son los tres más potentes de esta película. En cuanto a la banda sonora, tenemos una banda sonora que durante todo el film pasa un poco desapercibida, la verdad. Pero en el momento final, que es cuando más tiene que destacar, destaca y lo hace muy bien. En algunos momentos es una banda sonora que puede ser algo perturbadora. Está realizada a cargo de West Tailand Thorson. Y a mí me ha gustado la banda sonora, ya digo, durante el film apenas se puede apreciar. Pero en los momentos claves, sobre todo en la parte final, creo que es muy importante tener esa banda sonora. Ahora voy a hablar del doblaje. Porque el doblaje en esta película, tengo que decir que está bastante bien. Como sabéis, yo las películas aquí en mi ciudad no las puedo ver en versión original, porque no las extraen en esa versión. Simplemente estrena la versión castellana. Entonces tengo que comérmela así la primera vez que la veo. Y la verdad es que está bastante bien doblada. Hay que agradecer que el doblador de James lo hace bastante bien. Le da matices a todas las personalidades. Supongo que por haber cogido la idea de James. Pero la verdad es que está muy bien. Está muy conseguido. Hay veces que necesitamos, por ese cambio tonal en la voz, saber quién estamos viendo, cuál de las personalidades es la que estamos viendo en pantalla. Y el doblador lo consigue bastante bien. Aunque he de decir que esta película es para verla en versión original sí o sí, para poder apreciar en todo su esplendor la gran actuación de James McAvoy. Por cierto, he de decir que entre todas las personalidades que aparecen, creo que hay una en concreto que es súper tierna, que es la de Hewitt. Es la personalidad de un niño de 9 años y es que está muy bien. Es muy tierno y sabes que es el villano de la película, pero realmente es enternecedor ese pequeño, ese personaje que hace James de pequeño Hewitt de 9 años. Muy interesante. Ahora un poco de conclusión para terminar. Creo que esta película tiene un final que es acorde a lo que nos cuenta durante todo el film. Creo que el tráiler nos cuenta más de lo que debería contar, la verdad, para dar algún tipo de sorpresa. La sorpresa final realmente recae en otra cosa que ocurre que no puedo decir y que me gustaría, pero ahora mismo no se puede. Quizás más adelante lo pueda debatir en Siberia, que por cierto suscribíos. Y nada más, es un final acorde a lo que hemos visto durante toda la película y bastante interesante, por cierto. Pero como toda la película, creo que es una película para terminar que es muy entretenida, intriga mucho, quieres saber más y más de lo que te están contando y eso es bueno, que nunca se pierde el interés por la película, pero sobre todo esto ocurre gracias a la actuación maravillosa de James, vuelvo a repetirlo, es lo mejor de la película, todas las personalidades que hace y eso que no hace todas las personalidades que tiene, que son las 23, pero con las pocas que hace la verdad es que son geniales, los gestos, el cambio de cara, el cambio de todo, es brutal. Así que yo por mi parte le voy a dar un 8,5 a esta película, así que os la recomiendo mucho y nada más por mi parte. Y hasta aquí llegamos hoy chicos, Chico y yo nos despedimos, esta ha sido la crítica de Múltiple, como veis una película bastante buena. Como siempre recuerdo que esta es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra, si tenéis alguna opinión diferente podéis decirla en los comentarios, pero siempre con respeto. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, da like, comparte y suscríbete. Adiós. ¡Suscríbete!